haciendo nada, porque el trabajo da trabajo, y si quieres ir para arriba tienes que sacrificarte. La idea equivalente de acá no era estar en paz, era estar en guerra con uno mismo, y eso se llama la guerra florida, es la guerra contra los propios problemas. Si yo siento, por ejemplo, si me siento desesperado porque no avanzo, eso es un buen indicador, significa que estoy alerta. Ahora, si me siento tan contento de mi forma de vida y de mis relaciones, me siento tan espiritual y tan en paz, estoy estancado, no estoy, acuérdate, si subes una cuesta da trabajo, si te lo sientes fácil es que estás bajándola. Ese estado de paz llega un momento que se convierte en una rutina mental, y es la garantía para hacer nada en este mundo, es decir, para no retribuir lo que hemos consumido. De manera que el principio tolteca de estar en pie de guerra con uno mismo, para conseguir un estado de paz que es un ideal a futuro, implica también estar alerta, sea que uno esté despierto o dormido. Así que eso de no pierdas el tiempo significa ser un guerrero a las 24 horas del día. Un guerrero en medio de la batalla no puede darse el lujo de perder de vista al enemigo. De hecho, un guerrero quiere saber dónde está el enemigo, necesita saberlo, necesita conocer al enemigo, estudiarlo. Estudia a tus enemigos. Te pongo un ejemplo de enemigo, la ignorancia. Si en este momento no sabes todo lo que podrías saber, hombre, estás flojeando. ¿Ves? Ponte a trabajar. Ese es un enemigo que vale la pena. Y más en un momento en que puedes, con un botón, entrar a internet y enterarte de todo lo que te da la gana. Te pongo otro ejemplo, la distracción. ¿Cuánto tiempo pierdes en distracciones? Está bien un momento de relajarse del trabajo y distraerse, pero inviertes en eso 6 horas al día. Entonces, ¿de qué se trata? Tu vida es una distracción. Todo ese tiempo que le dedicas a la distracción se lo estás estafando a otro. Quiero que te enteres. ¿Ves? Porque tú estás consumiendo recursos mientras estás distrayéndose. ¿Estás viendo tener novelas? Estás estafando a otro porque otro está rompiéndose el lomo para que tú comas. El retribuir a los demás para llegar a un estado de paz se puede interpretar desde el punto de vista Nahual como pagar nuestras deudas energéticas. Podemos hacer una de dos, morirnos con deudas o morirnos sin deudas. Si te mueres con deudas, después de la muerte te van a descuartizar y te van a aprovechar aunque sea físicamente. ¿Ves? Ahora, si pagas todas tus deudas tienes una posibilidad de seguir adelante. Pagar las deudas significa esto. Bueno, obsérvate en este momento. ¿Qué es lo que has recibido del punto? Recibiste un cuerpo, recibiste el oxígeno que tú no lo creaste, la comida que estoy seguro que tú no produces comida. Recibiste una lengua, recibiste una cultura, la ropa que tienes. Esto yo no lo tejí y tú no tejiste la ropa que ya has puesta. Seguro que no. Entonces has recibido muchas cosas. Págalas. Y pagar no se trata solo de generar dinero para comprar productos. Se trata sobre todo de generar valores, valores culturales. El hecho de que tú me estés entendiendo ahora, significa que has recibido un proceso de pensamiento. Si tú no hubieras nacido en un medio cultural no podrías ni pensarlo. ¿Saben la historia de esta gente que se ha criado a estos chicos que se han criado en el monte? ¿Saben? ¿No piensan? No piensan. Son adultos y no piensan. Es decir, relacionan, no sé, una mata con un charco, pero no relacionan conceptos abstractos. Es decir, si no hubiéramos nacido en un medio cultural no pensaríamos. Ni siquiera caminaríamos en dos pies. Los niños que antes de caminar se han perdido del monte y sobreviven por casualidad, caminan en cuatro patas. ¿Ves? Es decir, tienes tantas cosas que pagar. Como ya les dije una vez, trata por lo menos de generar una palabra que sea necesaria, que sea imprescindible para cultura y que todavía no exista. No te pongas a inventar palabras como ninguno, ¿no? Una palabra que sea imprescindible para cultura. Si consigues quedar aunque sea a través de una palabra, pagaste parte de tu deuda. Sí, y esto también es importante, ¿no? Muchas veces no tenemos la conciencia, ¿no? Por ejemplo, suele pasar cuando hay una persona que tiene cáncer, por así decirlo. Dicen, no, ahora sí voy a vivir cada día como si fuera la última oportunidad. Y no somos conscientes, ¿no? De que la vida pasa tan rápido, hay tantas circunstancias que realmente cada día es algo mágico, ¿no? Muchas veces se está buscando algo trascendente, algo especial y no nos damos cuenta, lo tenemos enfrente de nosotros. O está en nuestro entorno, lo podemos ver, lo podemos respirar, lo podemos degustar, lo podemos percibir, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Cada día que pasa estamos más cerca de la muerte, ¿no? Estamos más cerca de concluir con esta etapa que se ha dado en este entorno para cumplir nuestra misión. Es de un tiempo determinado, hay ciclos. Igual, el tiempo y todo este entorno que sea universo, multiverso, lo que sea, va a seguir y nosotros tenemos un ciclo, ¿no? Que cumplir nuestra carnalidad. Podemos trascenderlo, pero eso implica mucho esfuerzo. Sí, pero de hecho ese es el objetivo. Cuando se dice, no pierdas el tiempo de día ni de noche, por supuesto, tú te das cuenta, ¿no? Que Huevo de Tratón lo que está diciendo es, de día vive el tonal y de noche vive el nahual. En otras palabras, aprende a soñar. Si vamos a ser consecuentes con ese principio, unifica tu día y tu noche en el intento de no perder el tiempo. Es un intento, es algo que nace de adentro. No significa que uno se vuelva un obsesivo con el trabajo. Significa que uno se vuelve obsesivo con el estar alerta. ¿Ves? Y si aprendes a soñar, por supuesto, vas a aprovechar desde el punto de vista práctico tu tiempo de sueño para aprender cosas, para resolver problemas. Pero puede que si sigues soñando, empieces a contactar con personas, con seres conscientes que se te han adelantado. El universo es muy amplio. El universo no es solo lo que vemos con nuestros ojos. El universo está lleno de seres. Y el verdadero pórtico donde se encuentran los seres autoconscientes del universo es el ensueño. Yo te aseguro que si ensueñas, mínimo te vas a divertir. Eso es para empezar. Vas a poder sustituir a esas aburridas telenovelas que nos echamos por experiencia directa. Experiencia de contacto con entidades que a veces no son humanas y que han vivido eternidades y que saben muchas cosas. Por lo demás, el ensueño es una medida de higiene. Tampoco hay que verlo como algo tan especial. Si te lavaste los dientes, lo elemental es que también ensueñes. Porque no hacerlo es regresar a una etapa de puerilidad. El sueño es simplemente cobrar el control de tu sueño. Si cobras el control de tu sueño, cobras el control de tu vigilia. ¿Tienes algo que añadir? Sí, con esto igual vamos a dar paso para hacer este cierre y continuar en nuestra siguiente emisión de Nicanash, de la experiencia de lo técnico, con esta otra explicación. Ahorita dimos una relación en cuanto a los principios correspondientes a la ética. Y ahora vamos a desarrollar lo que corresponde a estos principios ideológicos y continuar con los teológicos. Para amarrar todos estos comentarios. ¿Cómo no? Nos vemos entonces en el siguiente programa. Sí, bueno, les agradecemos su compañía. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Ustream. Eso es en vivo, en YouTube. Ahí están todos los programas. También actualmente se están desarrollando, se están migrando también a Vimeo para que puedan verlos. Porque luego en Ustream, ahí para encontrar los programas hay que aventarse un chapuzón. En YouTube, por las características del programa, cada 15 y corta, 15 y corta. Entonces en Vimeo lo pueden ver todo seguido. También si dura una hora, 50 minutos, sin cortes. Hay para ajustar para cada persona. Entonces esperemos que puedan hacer aplicación de estos principios. Finalmente para cerrar las prácticas Nahualicas. Implican conocernos en el entorno en el que vivimos. En el mundo con la gente que nos relacionamos. Y también con esa experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Y qué mejor práctica que conocerse a uno mismo, recapitular. Y también considero que es importante cambiar las rutinas. Eso, la alimentación. O sea, salir, luego decimos. No, es que no me gustan las papas. ¿Las has probado? No. O sea, las pruebas. ¡Ay, qué ricas! Entonces te puedes llevar tanto desde nuevas experiencias en cuanto al sabor, al aroma, a entornos. A conocer sitios, espacios, libros, textos, documentos que puedan nutrir mejor la forma de vida. Muy bien. Entonces con esto vamos a concluir. Y seguimos con Nicanas y la experiencia dolteca con los principios ideológicos y los principios también teológicos. Los principios doltecas. Así que pues muchas gracias y gracias. A ti. Nos vemos.